Después del paso de la policía, ahí está el chico de verde que sale, este le va a atender. Bienvenido. Gracias. Hola a todos nuestros amigos de Por las Rutas de MyPhone, nos encontramos aquí en el centro de información. Luego de que apagas el peaje en la carretera a la ciudad. Y te va a llevar hasta aquí porque traes GPS el lugar y va. ¿Qué parking? Ah, ok. Hola, comaron Coca-Cola. Hemos llegado a Chichen Itza. Ah, that's a weird name. Ah, ok. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ustedes van a encontrar cabezas de serpiente, cabezas de serpiente, cabezas de serpiente allá enfrente. ¿La pueden ver? Sí. Serpientes por todos lados. Porque Kukulcán quiere decir serpiente emplumada. Kukul en maya significa plumas. Y can, serpiente. Entonces, serpiente emplumada. It feels like we're in the desert right now. It feels like we're in the desert right now. Yeah, it's true. It's really, really hot. It's hotter than the desert, I'm thinking. Una foto con la eco-lae. Aquí están representados los que sucesivamente son leyendas. Hay corazones personales que certifican lo que se explica. Aquí están representados los que sucesivamente son leyendas. Hay corazones personales que certifican lo que se explica. Aquí, este es el lugar donde los mayas intercambiaban las mujeres con los españoles. Las mujeres feas con las mujeres bonitas venían los españoles y cambiaban entre ellos. Esto se le llama el mercado maya. Les recomendamos que traigan botellitas de agua porque hace mucho, mucho calor y no corre ni una gota de viento. Bien caliente eso aquí, ¿verdad? Super caliente. Me voy a morir. ¿Es better? Bueno, qué hora es. Vamos a ver. Hoy nos hemos completado el paseo aquí en Chichen Itza. Yo tengo malas noticias, se rompió mis zapatos. No, 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 no. 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 26 28 27 28 28 29 29 30 30 Gracias por ver el video.